Bueno mi gente, entonces seguimos aquí con la limpieza aquí en la casa de Marvin Las patojas ahora ya se trasladaron aquí, aquí detrás de la casa Entonces, Karina dijo que no querían ir por aquí porque aquí hay... ¿qué dijiste? Culebras, dice entonces, ahorita de plano con miedos ahí limpiando Sí, pero como vi el monte aquí y allá arriba está el sanitario, por eso me animé porque ya tenía necesidad Y antes de que va a encontrar la culebra aquí, y aquí estamos limpiando cabal cuando encontré esta matita de Chipilín Mira, bien tiernita, está bien bonito Y también hay una mata de mil tomates aquí, por eso la estamos limpiando atrás porque un machetazo y se murió de una vez Entonces si yo hubiera venido a limpiar aquí, fijo se va con todo el monte porque yo no conozco Ajá, porque casi no se mira en medio del monte porque mira, está cabal a la altura del monte también Bueno, ahí está mi tío Carlos también Solito está, se vino a adentrar aquí, detrás de la casa de Marvin Ya poco nos suelta ¿Ya va? Ya poco Yo ahora me puse a grabar y puse ahí a mi tío Oscar a trabajar porque no estaba haciendo nada Entonces, voy a grabar yo le dije y trabajamos Aquí, aquí se está derrumbando, mira Sí Ya está como una cueva así abajo Otra boquita de lluvia y capaz que se viene todo eso Lo que pasa, mira pues por esto eh, por esas raíces es que no se viene Por eso has visto el que está allá en la casa, hay una gran raíz de chipilín, no de huachipilín Y eso dice papá, no hay que quitarlo de ahí porque sostiene la tierra Ah Aquí ya estamos bastante avanzada, digo yo porque ya, yo siento que ya poco nos falta Sí, allá en el frente ya poco quedó, ya solo Ya poco ah Están limpiando ahí los muchachos Ah, entonces ya, ya casi la hacemos Ya casi vamos a ganar el almuerzo y todo Yo porque ya me cansé, por eso mejor me puse a grabar Entonces, aquí siguen los muchachos mi gente Siguen con la limpieza de... Pues para ayudar a Marvin, ¿verdad? A limpiar un poco Yo creo que andaba descansando No me había visto A dormir un poco A dormir un poco Ya me cansé mucho si estabas trabajando ¿Verdad? Sí ¿Ya te cansaste de no hacer nada? Ya me cansé de no hacer nada Esto viene algo raro, ¿sí? Ay, ¿es qué? ¿Cuál? ¿Qué? La ganadita y descanso Estás viendo algo raro, pensé que puleo Ya te asustó la cara Ya les estoy asustando Ay Mira Marvin, ¿te dices cuándo es? Chipilín Chipilín Ay, eso de tamalito es delicioso Ah, sí, tú ya se lo olvidar, por cierto Ahora se termina, tío Y ya promencé Ahí va Ya adelante, ya quedó, ¿verdad? Ahí ya quedó chingón Por eso dejé a Oscar que haga un poco Porque solo me estaba viendo ahí Y ya me estaba enojando Eso le dije a mi tío Carlos Que yo mejor lo puse a trabajar Y me puse a grabar yo Porque él ya... Ya se la... Ya descansó mucho Siempre Si no... No se va a ganar la comida A mí me va a dar lástima ahí Solo solo estamos comiendo Y él no Ah, sí Entonces me acuerdo que hago un poco Ahí está Las primas son las que empezaron con la grise Dijo El que trabaja va a comer Y el que no trabaja no va a comer ¿Tú crees que me preocupé un poco aquí de moverme un poquito? No No hay almuerzo para mí Sí, ¿verdad? Pues ahí está Pues ahí está Pues ahí está Pues ahí está Hoy estamos aquí en misión hormiga Porque entre todos lo estamos haciendo para que se termine luego Pues chica, aquí entró tierra ¿Sí? Aquí quiere un caminito de ahí para allá Desverbo acá Ajá, porque si no Siempre va a seguir entrar en tierra Por eso le sirve Eso estuvo al mar Y yo creo que por allá lo va a conectar Y lo va a sacar todo el agua para allá ¿Cómo va el fondo? Algo así estaba diciendo hace un rato Entonces ya hacía su mantilla Ajá Bueno, voy a seguir limpiando ya Casi todos los que ustedes cortaron No, ya son los que ustedes levantan Los tambios acá Para que quede ahí, mira Queda al cien Queda chilero Queda nice Está bien, po' Está bien, po' Es grandote Aquí no se vea 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 Como podemos ver, mi gente Entonces aquí ya quedó A comparación de cómo estaba primero Ya quedó calidad ¿A que sí? Sí Tú digas solo un rastrillo Creía aquí, ve Ahora que quede más lento Si... Si... Todo el monte ya Ya le dieron uso de esta tequeta Allá a la mera muñeca Los andiños se entreguen y peleen, ma Sí No se vea No estaba quieta No estaba quieta Pero ahora le echaron Le dieron uso de esta tequeta No se cayó solita No se cayó 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 Hay que encender una luz ahí Para que se vea Si es que no... Como decían antes Cuando te caías En el día Prende tu cote Dice para que no No te caes Así que era y la nena ahí Que hay que prender la luz Para que mire Si también no se cae Jajaja Bueno... ¿Y qué? Suspendieron el almuerzo pues No, ahorita Es que la sube Les gustó más El trabajo de campo Es que ellos fueron para allá Y te dejaron La almuerza La almuerza Yo voy a terminar A lavar los tratos Mi mamá dice que ya se ganó El almuerzo Porque ya lavó los tratos Ahí está Pero... De todos modos Vamos a decidir A quién le vamos a dar Porque... Estamos viendo Cómo trabajan los muchachos Doroteo Ya estoy viendo aquí Que ya se está haciendo Un poco las viejas Deciéndose así Jajaja Jajaja Son bromas No se van a enojar ahí Jajaja Entonces ahí están las patojas Vean ya Están dejando limpio aquí Ya que ya se miran diferentes Ya Ya están se escroban toda la... Jajaja Jajaja Ya también ya se miran diferentes Jajaja Jajaja Ya... Ya empezaron a sudar Ya también Ya luego va... Va a salir otro de ahí Va a salir otro de ahí Jajaja Marvin, dan parte Estén entre ahí Dej de ahí Jajaja Hasta ahí arriba Jajaja Falta Jajaja 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 Marien, el tiempo de café También nos vas a... Nos vas a contratar Para cortar tu café Si, le puedo dar trabajo Si, porque está bien cargado el café Miriam Está bien bonito Si, está bien bonito Bien cargado están los cafés Calidad se mira... Calidad se mira para cortar Pero yo no puedo cortar café No, cortar café No No Jajaja Yo creo que lo arranco con todo y rama Pero hoy, este... Esta vez va a ser la primera vez Porque... También usted está incluida ahí Ahí nos va a pagar Marvin En los trabajadores del Marvin Si A 300 la onza va a estar jugando Jajaja 300 quetzales por... ¿Por qué? Por horas Por horas Por horas Por onzas No Por onzas Ajá ¿Ya te cansaste o no? No Quiero ir ahí que ya... Jajaja 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 Yo ahorita descansando un rato Ya me está ahí... Presionando Jajaja 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 Ya sigue metido carne Vaya Vino hasta aquí a tapar con Marvin Jajaja Allá no fui a... No fui a ver Pero hasta allá en la esquina estaba Jajaja Jajaja Yo pensé que el Oscar iba a decir que... El Edwin no me gusta Que es igual que los payas le agarran de su chiste aún Jajaja Jajaja Ah de verdad hablando de... Que dice el Cali Lo que me cae mal de los payas que siempre A la gente que está alrededor le hacen chiste va Si estabas ahí algo... Algo le... Lechón pues te agarran ahí De sus puerquitos para hacer este chiste Y si estás ahí también bien al tiro ya te dicen que sos creído Una cosa es que te agarran ahí para sus chistes Jajaja Pues cuando hay payas yo mejor me escondo porque... Solo lo miran a uno y hacen chistes Jajaja 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 Bueno que a mi nunca me han agarrado esos puerquitos Yo siempre me ando escondiendo ahí De verdad hay mucha gente que si les da miedo los payas No A mi no hay caso no No cansa con películas donde... Donde los payas son los malos por eso No A mi me da miedo pero cuando era mas pequeño ahorita... A mi no A mi no A mi no Ya se hizo ancho Ya se hizo ancho Ya se hizo ancho Ya se hizo ancho Muy chulo lo están dejando aquí Ya se hizo ancho Ya se hizo ancho Ya se hizo ancho Y mas calidad cuando hay montes grandes Si Más lujo porque cuando hay montes pequeños Se da primer color acá Ajá Así como allí No es muy bonito En cambio aquí hay... Calidad Comida el machete Cabal Ahí también ya se está... Viniendo la tierra Ya se está derrumbando bastante Ok Allí es donde sale... Sale un... Como una tubería de agua Allá veis donde está este... Aquí Por aquí Aquí es un... Un chorro bien Es el que se va aquí para abajo Y es el que le desborona allá abajo Pero nace no Si cuando llueve Si Cuando llueve O sea que aquí es... Pasa agua por eso es que se empieza a desborrar Ajá Allí está un chorro así bien de agua Ajá Y es el que cae aquí se va para allá Bueno Yo voy a descantar ¿Qué descansa? Bueno Entonces seguimos ahí con la limpieza Ay yo estoy ya terminando A ver si está caminando porque todos están trabajando O sea las primas ya agarraron el machete ahí Dejaron allá solito la comida que se haga sol De verdad La comida y la vi no dejaron sentar La verdad porque abandonaron la comida pues O sea la cocina Es que como ellos escucharon que si no trabajan no iban a comer Entonces mejor se vinieron pues Ahora les estamos ayudando Nos tienen que ayudar a hacer la comida Ahí si no me apunto yo Ahí si no me apunto yo La cocina si lo salgo yo huyendo pues Siento que no les va a gustar lo que yo cocine Para la cocina si no tenes talento No No debemos probar Yo tengo talento para todo Menos para la cocina Se rí la prima Se imagina la prima este Oscar no tiene talento para nadie Yo mi talento es solo comer Eso si No me cuento yo Ahora si le entro yo a todo Bueno Entonces vamos a dejar este video por aquí mi gente Y vamos a dejar allá a los muchachones que sigan trabajando Y eso los va a seguir viendo Que sigamos descansando aquí Y ojalá que les haya gustado como graba el patojo Y si no pues Este es mi primer y último video que voy a dar Entonces nos vemos en el próximo video mi gente